El día sábado 5 de diciembre, un nuevo homicidio se presentó en el sector Las Galerías. En entrevista con las autoridades de seguridad en Sonzón, se habló sobre este hecho y los demás homicidios ocurridos en el municipio. Continuamos en Sonzón TV Noticias y en este momento tenemos a diferentes autoridades de seguridad del municipio de Sonzón. Nos acompaña el secretario de gobierno encargado, Alexander Orozco Gómez. Nos acompaña el comandante de la base militar de Sonzón, sargento viceprimero Gustavo Osa. Igualmente la subteniente Natalia Guevara, comandante de la estación de policía del municipio de Sonzón. Vamos a hablar sobre asuntos de seguridad de los últimos meses del municipio y específicamente sobre el homicidio de un ciudadano que ocurrió el pasado fin de semana. ¿Qué tal si comenzamos por ahí? Y con la nueva comandante reciente del municipio de Sonzón, Natalia Guevara, quien lleva aproximadamente un año en el municipio, pero recientemente la nombraron en este cargo. Creemos que es importante por el hecho de ser mujer y ocupar uno de los cargos más relevantes en tema de seguridad del municipio. Bienvenida nuevamente y hablemos un poco de este hecho del homicidio de un ciudadano en el municipio de Sonzón. ¿Qué relación tiene con los homicidios de las semanas anteriores, si es que la tiene? Efectivamente, este es un hecho no muy alejado, cierto, en cuanto a circunstancias de los ocurridos con anterioridad en los días y meses pasados. Hasta el momento no se tiene una certeza o una información segura de que esté relacionado o implicado con los hechos acontecidos con anterioridad. Sin embargo, pues digamos que de cierta forma el modus operandi es muy similar. Entonces la comunidad informa, hacen pues el llamado a la estación de policía informando sobre unos disparos en la galería. El cuadrante se acerca a este lugar, donde evidentemente encuentran un cuerpo sin vida de un hombre. Respecto a la información que se maneja hasta el momento, pues lo que es la parte de la SIJIN de aquí del municipio, se encuentra adelantando las investigaciones para poder dar respuesta y poder de pronto dar con los autores de este hecho. Aquí hay alguna particularidad, teniente, y es que el sitio donde ocurrieron los hechos hay cámaras de seguridad, no como en los pasados, que fueron en las periferias del municipio. ¿Podríamos decir que ese es un mecanismo de ayuda en este caso? Efectivamente, como lo dije anteriormente, la SIJIN se está encargando de realizar estas averiguaciones, de verificar si hay cámaras que funcionan, porque en muchos casos hay cámaras que están ahí, pero son de adorno. Entonces, están tratando de recolectar la mayor información verídica, más allá de lo que dijo una persona o dijo la otra, acerca de los hechos. Bueno, y con la bienvenida para el secretario de Gobierno encargado, Alexander, ha participado de varios consejos de seguridad en el municipio de Sonzón y también en la región. Hablemos un poco de qué está pasando en el municipio. Cinco homicidios, utilizando el mismo método del sicariato, tiene relación con lo que también está pasando en el Carmen de Viboral y en otras localidades, también las capturas que se realizaron en pasados días. Bienvenido, secretario, hablemos de este asunto en la localidad. Bueno, muy buenas tardes, John Dayro. Evidentemente, el proceso que se viene viviendo en el municipio de Sonzón en relación a los diferentes homicidios, pues todos están asociados a problemas de microtráfico. Obviamente, pues el municipio de Sonzón, en conjunto con la fuerza pública, con la Policía Nacional, el Ejército, ha venido pues haciendo diferentes trabajos conjuntos con el fin de que no se desestabilice el orden público en el territorio. Es indudable que siguen habiendo problemas en el territorio, donde algunos grupos quieren entrar al territorio para desestabilizar el municipio y está basado básicamente con esas plazas de vicio, con ese tema de microtráfico. En el último Consejo de Seguridad que se tuvo en el municipio de La Unión, pues evidentemente todo el territorio del oriente hablaba de la misma situación. Secretario, también dentro de lo que se ha dicho es que una banda criminal del Valle de la Burra es la que busca entrar a la localidad. ¿Pensaría uno que por ser del Valle de la Burra es una banda criminal fortalecida con lo que tenemos en el municipio, no desmeritándolo, sino por el número de hombres y por todo lo que implica la extensión del municipio? Pensaríamos que no tenemos la capacidad para enfrentar esta situación. ¿Qué les han dicho por parte de la Gobernación de Antioquia, incluso desde el Ministerio de Defensa, con apoyo para el municipio? Que sea efectivo, ¿cierto? Que no pase pues de si los vamos a apoyar, si les vamos a enviar más fuerza pública, pero que algo que sea efectivo para el municipio y tratar de contrarrestar este tema. Lo que estamos viviendo con las fuerzas, la fuerza pública, no solamente con la policía y el ejército, no es solamente en Sonzón, es a nivel nacional. Es una problemática que se presenta debido a que no han habido incorporaciones en los últimos meses debido, pues, básicamente al problema del COVID. En el caso del municipio de Sonzón, pues se tiene previsto que en los últimos días esperamos que antes del 15 nos informaron de Policía Antioquia, que nos van a llegar los efectivos más para reforzar más a la policía. Claro, y me imagino que ustedes también ya tienen presente que esto va más allá pues de aumentar el pie de fuerza en el municipio, sino que son otros factores sociales, culturales, etc. Ahora pasemos al sargento viceprimero Bosa, comandante del ejército en el municipio de la base militar, y es sobre el tema de las llamadas extorsivas. Digamos que ya se ha hablado mucho, nosotros en el noticiero, en el canal, en las emisoras, ustedes han hecho y han hablado mucho de este tema, pero volvemos a caer. ¿Qué tal si le recordamos, sargento, a la comunidad, cuál es la manera de operar de estas personas y que no sigamos cayendo en esta metodología de extorsión? Buenas tardes, John, gracias por la invitación. Sí, nuevamente se ha activado, digamos que esta modalidad de llamada extorsión, en donde se ha podido verificar que son puras llamadas carcelarias, o incluso son llamadas de mismas personas cercanas a la persona que se le está llevando dicha extorsión, que, ¿cómo es esta situación? Ellos primero inician haciéndose pasar por algún grupo armado, hay que hacer un paréntesis ahí, que Sonzón en estos momentos se tiene conocimiento de que no hay ningún grupo armado, llaman a la persona, le piden cierto material, ya sea de camuflados, botas, de pronto algo que sea de uso privativo de las fuerzas militares. La persona al ver que le queda difícil conseguir este material, ya teniendo en cuenta la cantidad, el siguiente paso, ¿cuál es? Ellos le dicen que si no tienen cómo conseguirlo, entonces que le den la suma del dinero. La semana pasada, donde se subieron tres llamadas, en donde les pedían las botas y unos cilindros de gas, yo mismo atendí la llamada, en donde se le dijo pues que no se podía conseguir el material, y él me hacía que no, que ellos tenían un almacén aquí en Sonzón, donde se lo podían suministrar. Ahí es donde uno pues empieza a sacar las conclusiones, de que son llamadas ya es carcelarias, o llamadas de algún grupo de aquí que quiere intimidar al municipio. Ya después de ver que la persona no le daba el material, le pidieron cierta cantidad de dinero, y con las fuentes que se tienen de inteligencia de eso empezamos a hacerle ciertas preguntas a ellos, en las cuales pues no coincidían o dan una información errónea. Hay que tener en cuenta que de pronto la persona o el civil, el ciudadano que abordan ellos, la función de ellos es presionarlo y meterle de pronto un poco de terror para que ellos puedan acceder, sino que se acerquen a las autoridades para nosotros pues poderlos asesorar y brindarles el apoyo. También igualmente que la persona no se deje atemorizar por esta situación. Muchas veces la persona, cualquiera le puede hacer una llamada, le da cuatro o cinco datos que sean transcurridos durante la semana y ya entonces ellos dicen que sí es un grupo. Pero ahí tienen que tener la tranquilidad que esos grupos no trabajan así. Preocúpense de pronto cuando sí ya le hagan una petición personal, que ya esa persona le llegue a donde ella se encuentra, a su vivienda, a su finca, y ahí sí le exija y le diga tiene que arme esto. Televidentes no caigan, siempre acudan a la Policía Nacional, al Ejército en la base militar, que van a estar disponibles para asesorarlos en este tema. Volviendo un poco al asunto de los homicidios de las últimas semanas, Teniente, ¿qué tal si podemos hablar, si se tiene un grupo que esté cometiendo estos hechos? ¿Qué podemos decir? Se habla de un grupo de Medellín, que hay una pelea entre bandas de Medellín y del municipio de Sonzón o de la región, o que incluso se llega a decir lo que en algún momento fue mal llamado, limpieza social. Entonces que se hacen muchos rumores que de pronto generan más terror entre la comunidad y es bueno que aclaremos un poco esta situación. Es importante dejarle claro a la ciudadanía de Sonzón que hasta que digamos que nosotros como autoridades o la autoridad administrativa en cuanto a la alcaldía no dé una información basada o fundamentada en las investigaciones que se desarrollan. La recomendación es a no creer en los cuentos de corrillo, en lo que dice la gente, en lo que el vecino me contó, pero se deja digamos que la constancia de que las autoridades están trabajando en una situación de investigación más profunda que no sea de la noche a la mañana, pero tampoco quiere decir que entonces por este motivo vamos a especular o a crear historias que lo que hacen es poner más nerviosa a la ciudadanía. Bueno, finalmente Alexander, ¿qué tal si hablamos desde la administración municipal? ¿En qué se está trabajando para que lo que queda de este año, el próximo, digamos que estos hechos no se sigan repitiendo? Desde la administración, pues obviamente en conjunto con la Dijín, hemos venido trabajando en el tema de los procesos de verificación de algunos informantes que han estado informando de algunos lugares donde se vienen gestando algunas casas de vicio, donde se vienen haciendo algunos trabajos conjuntos con la Policía Nacional, como lo mencioné ahora con el tema de los drones, el operativo que se llevó hace poco, que es indudablemente una de las principales actividades que realizó el municipio de Sonzón en conjunto con las autoridades para que se empezara a desintegrar un poco estas bandas que se vienen gestando. Son materia de investigación, pero son los chatas del Clan del Oriente y acá también se están gestando algunas bandas al interior, toda vez de que algunos líderes pues cayeron en la redada que se hizo hace poco en el municipio de Sonzón y otros pues que llegan de los municipios cercanos. Los municipios como tal, pues vuelvo y recalco, es el interés del señor alcalde desarticular todas estas actividades delictivas que lo que generan es obviamente una problemática grande social en el territorio. También invitaron a la comunidad para que informe, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional para que informe sobre cualquier anomalía que se presente en el barrio, en la cuadra, que eso también sería muy útil también para poder ir investigando y esclareciendo algunos sucesos que se han venido presentando últimamente. A ustedes muchas gracias por estar acá, se nos acabó el tiempo, gracias por hablar de seguridad, un tema que nos preocupa a todos los onzoneños y que esperemos que esas medidas que ustedes han anunciado sean efectivas y que tengamos más tranquilidad en el municipio. Gracias por estar acá.